¿Qué piensa hacer el gobierno? ¿El gobierno se considera cumplido con haber aprobado la ley porque se lo reclamaba la OCDE? ¿O en verdad esta es una política y un camino de transparencia que nos proponemos cumplir y realizar en medio de los cuestionamientos en los que estamos inmersos? Me parece que realmente en este tema el poder ejecutivo ha quedado bastante rezagado y debería ponerse rápidamente al día.